El viajero por Emilia Pardo Bazán Fría, glacial era la noche. El viento silbaba medroso y airado. La lluvia caía tenaz, ya en ráfagas, ya en fuertes chaparrones. Y las dos o tres veces que Marta se había atrevido a acercarse a su ventana por ver si aplacaba la tempestad, la deslumbró la cárdena a luz de un relámpago y la horrorizó el rimbombar del trueno tan encima de su cabeza que parecía echar abajo la casa. Al punto en que con más furia se desencadenaban los elementos, oyó Marta distintivamente que llamaban a su puerta, y percibió un acento plañidero y apremiante que le instaba a abrir. Sin duda que la prudencia aconsejaba a Marta desoírlo, pues en noche tan espantosa cuando ningún vecino honrado se atreve a echarse a la calle, solo los malhechores y los perdidos libertinos son capaces de arrostrar viento y lluvia en busca de aventuras y presa. Marta debió haber reflexionado que el que posee un hogar, fuego en él, y a su lado una madre, una hermana, una esposa que le consuele, no sale en el mes de enero y con una tormenta desatada, ni llama puertas ajenas, ni turba la tranquilidad de las doncellas honestas y recogidas. Más la reflexión, persona dignísima y muy señora mía, tiene el maldito vicio de llegar retrasada, por lo cual solo sirve para amargar gustos y adobar remordimientos. La reflexión de Marta se había quedado zaguera, según costumbre, y el impulso de la piedad, el primero que salta en el corazón de una mujer, hizo que la doncella, a través del postigo, preguntase compadecida, ¿Quién llama? Voz de tenor dulce y vibrante respondió en tono persuasivo, un viajero. Y la aventurada de Marta, sin meterse en más averiguaciones, quitó la tranca, descorrió el cerrojo y dio vuelta la llave, movida por el encanto de aquella voz tan vibrante y tan dulce. Entró el viajero saludando cortésmente, y sacudiendo con gentil desembarazo el chambergo, cuyas plumas goteaban, y desembozándose la capa, empapada por la lluvia, agradeció la hospitalidad y tomó asiento cerca de la lumbre, bien encendida por Marta. Esta apenas se atrevía a mirarle, porque en aquel punto la consabida tardía reflexión empezaba a ser de las suyas, y Marta comprendía que dar asilo al primero que llama es ligereza notoria. Con todo, aún sin decidirse a levantar los ojos, vio de soslayo que su huésped era mozo y de buen talle, descolorido, rubio, cara linda y triste, aire de señor, acostumbrado al mando y a ocupar alto puesto. Sintióse Marta encogida y llena de confusión, aunque el viajero se mostraba reconocido y le decía cosas halagueñas que por el hechizo de la voz lo parecían más, y a fin de disimular su turbación, se dio prisa a servir la cena y ofrecer al viajero el mejor cuarto de la casa, donde se recogiese a dormir. Asustada de su propia indiscreta conducta, Marta no pudo conciliar el sueño en toda la noche, esperando con impaciencia que rayase el alba para que se ausentase el huésped. Y sucedió que éste, cuando bajó, ya descansado y sonriente a tomar el desayuno, nada habló de marcharse, ni tampoco a la hora de comer, ni menos por la tarde. Y Marta, entretenida y embelezada con su labia y sus paliques, no tuvo valor para decirle que ya no era mesonera de oficio. Corrieron semanas, pasaron meses, y en casa de Marta no había más dueño ni más amo que aquel viajero a quien en una noche tempestuosa tuvo la imprevisión de acoger. Él mandaba y Marta obedecía, sumisa, muda, veloz como el pensamiento. No creáis por eso que Marta era propiamente feliz, al contrario, vivía en continua zozobra y pena. He calificado de amo al viajero y tirano debí llamarle, pues sus caprichos despóticos y su inconstante humor traían a Marta medio loca. Al principio, el viajero parecía obediente, afectuoso, salamero, humilde, pero fue creciéndose y tomando fueros hasta no haber quién le soportase. Lo peor de todo era que nunca podía Marta adivinarle el deseo ni precaverle la desazón. Sin motivo ni causa, cuando menos debía temerse o esperarse, estaba frenético o contentísimo, pasando en menos que se dice, del enojo al halago y de la risa a la rabia. Padecía arrebatos de furor y berrinches injustos e insensatos, que a los dos minutos se convertían en transportes de cariño y en placideces angelicales. Ya se emperraba como un chico, ya se desesperaba como un hombre. Ya hartaba a Marta de improperios, ya le prodigaba los nombres más dulces y las ternezas más rendidas. Sus extravagancias a veces eran tan insufribles que Marta con los nervios de punta, el alma de través y el corazón a dos dedos de la boca, maldecía el fatal momento en que dio acogida a su terrible huésped. Lo malo es que cuando justamente Marta, apurada la paciencia, iba a saltar y a sacudir el yugo, no parece sino que él lo adivinaba y pedía perdón con una sinceridad y una gracia de chiquillo, por lo cual Marta no solo olvidaba instantáneamente sus agravios, sino que por el exquisito goce de perdonar, sufriría tres veces las pasadas desazones. Que en el olvido las tenía puestas cuando el huésped, a medias palabras y con precaución y rodeos, anunció que ya había llegado la ocasión de su partida. Marta se quedó de mármol y las lágrimas lentas que le arrancó la desesperación, cayeron sobre las manos del viajero, que sonreía tristemente y murmuraba en voz baja frasecitas consoladoras, promesas de escribir, de volver, de recordar. Y como Marta en su amargura balbucía reproches, el huésped con aquella voz tenor dulce y vibrante, alegó por vía de disculpa. Bien te dije, niña, que soy un viajero. Me detengo pero no me estaciono. Me pozo, no me fijo. Y habéis de saber que solo al oír esta declaración franca, solo al sentir que se desgarraban las fibras más íntimas de su ser, conoció la inocentona de Marta que aquel fatal viajero era el amor, y que había abierto la puerta sin pensarlo al dictador cruelísimo del orbe. Sin hacer caso del llanto de Marta, para tender lagrimitas está él, sin cuidarse del rastro de pena inextinguible que dejaba en pos de sí, el amor se fue, embosando en su capa, bladeando el chambergo, cuyas plumas secas se rizaban y flotaban al viento bizarramente, en busca de nuevos horizontes, a llamar otras puertas mejor trancadas y defendidas. Y Marta quedó tranquila, dueña de su hogar, libre de sustos, de temores, de alarmas, y entregada a la compañía de la grave y excelente reflexión, que también aconseja, aunque un poquillo tarde. No sabemos lo que habrán platicado, solo tenemos noticias ciertas de que las noches de tempestad furiosa, cuando el viento silba y la lluvia se estrella contra los vidrios, Marta, apoyando la mano sobre su corazón, que le duele a fuerza de latir apresurado, no cesa de prestar oído, por si llama a la puerta al huésped. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!